Se viene el arte, el momento de arte en la jaula, preste atención porque hoy es un arte muy loco, muy loco. Bueno, si usted tiene que vender oro, alhajas, relojes y brillantes, siempre recuerde que Richardi compra hasta 25 mil dólares el quilate. Esto es en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Richardi es sinónimo de confianza. Richardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente Richardi es de mi confianza. Muy bien, y un día como hoy, pero hace 5 años, descubríamos a Koki, ¿no? Exactamente. Van a seguir con las imágenes. No, 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 no. Ahora es increíble, pero hemos logrado que esté con nosotros el Mano Santa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maestro! ¿Cómo le va? No, 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 no. ¡Pase amor! ¡Pase aquí! ¡Vamos, loquito! ¡Vamos, loquito! ¡Eh, qué haces! ¿Todo bien? ¿Estoy bien? ¿Qué haces? ¿A la realidad? ¿Qué pasa? ¿Es hippie? Bueno, estoy hablando de arte, y este arte merecía un luquete. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del arte psicodélico. El arte psicodélico estaba basada en probar ciertas sustancias y pintar. Esto fue en los años 70. El flower pattern. El sexo libre. ¡Ey! ¡Qué asquerosidad sexual y aceptadas! Las etnias aceptadas, ¿por qué? Porque el movimiento hippie era un movimiento pacifista. Básicamente, pase amor, pase amor, me encanta. Entonces, todo su arte tenía colores muy vibrantes, te transportaba en un mundo mucho humano en ese mundo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo traigo a la Art Gallery? Porque el arte hippie o el arte psicodélico de los años 70 sentó las bases para todos los looks de moda que ves hoy en la calle. Y a las pruebas me voy a remitir. Por favor. Ellos se basaron en el collage, en esta... En todos los juegos... ¡Vaya weekend de repente! Esto era tan y psicodélico. La psicodélica se basaba como... ¡Y el saquito de la coqui! ¡Sí! ¡Acá estaba! Se basaba como en un caleidoscopio, ¿viste? Vos mirabas y ese era el arte psicodélico. Mucho color, porque la psicodélica, la definición era la manifestación del alma. O sea, que esta era la manifestación del alma de estas artistas. ¡Me encanta! ¡Me encantaba la música! Bueno, Janny Joplin, hay tantos. En Argentina, Marta Minujín, precursora de los Happening. ¿Te acordás? La gente hippie. ¡En la coserera! Iba a las plazas, copaba todo y hacía intercambios de amor y paz. Me encantaba la parte del amor libre. Estaba Richard Avedon, Naoto Hattori. Y tenían, el hippie tenía una mística cultural basada en Oriente. No se bañaba. Tampoco se bañaban. Se usaban las barbas como ahora. Y mira, si mirás esta foto, una es Nicatinelli y la otra es una foto original de los años 70. Mira vos. ¿Qué cambio hay? Ninguno. Cambia un poco la línea, pero están los pantalones patas de elefante, los chalecos, el jean, las vinchas, los accesorios y mucho color. Las vinchas, como podés ver, las patas de elefante, Juana Viale. Todas las chicas hoy están usando algo que referencia a los hippies. Eugenia Tobal con las botas. ¿Y sabés qué es lo que usaban todas en aquella época? El zapato con plataforma. Ah, mirá. Estaba por todos lados. Y vos creías que Susana no era hippie. Ellos también andaban con las plataformas. Susana también andaba hippieando por ahí, con el sombrero, con los anteojos, gafas grandes, collares. Siempre vas a poder encontrar. Uy, mirá a Susana. Susana, año 70 y una foto de los años 70. Mucha diferencia con el 2015. Acá no hay. La bota a guante, la bota con plataforma. Esto es lo que vemos todos los días. Lali Espósito y un cuadro de arte psicodélico. Lo vemos en la calle hoy. El movimiento hippie sentó las bases para la vestimenta desde su propuesta de amor libre, de no autoritarismo, de que la gente tenía que aceptarse como es. Y mostraban en la ropa esa diferencia que tenían con lo que estaba establecido. Pensá que el movimiento hippie viene después del famoso trajecito Jackie. Claro. Entonces, esto era muy power. La gente no se afeitaba. Mira Moria, con las bandanas. La gente no se afeitaba. ¿Cómo? Mira Moria. No, bueno. La gente usaba las barbas de prolijas. Y apareció Moria, Nacha. Nacha también fue hippie. Todas las famosas argentinas pasaron por este movimiento. Googleenlas, búsquenlas, porque se van a divertir mucho. Creo que quedan más. Mirá, un Benito Fernández del año pasado. Un cuadro de la psicodería del 70. ¿Hay cuadros caros de la psicodería? No, vos sabés que hay mucho del arte de la psicodería. No, pintaba cualquiera. Se empepaban y pintaban. Se empepeaban, se tomaban nada. Y se acordaban que habían pintado. Nadie se acordaban de firmar nada. Firmaban nada. No reconocían la firma. Claro. Firmala. ¿Para qué? Y sabés que había mucha tapa de discos, mucho póster. Era la época de los pósteres. Claro. Y mucho color. El color llegó para quedarse. Y hoy se sigue repitiendo. Fotos originales, fotos antiguas, fotos de hoy. El movimiento hippie nos enseñó cómo vestirnos todos los días. Así que, como siempre les digo, que el arte no te arte. No, 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 no. Con paz y amor. Tampoco es tan lindo como para copiarlo. Bueno, parece que sí. Porque también lo copian. Vino picante, eh. Vino picante. A Zaira todo le queda bien. Porque es perfecta, es hermosa, pero es raro que son conejos, perros. No sé. Bueno, mi amor, si vos cada vez que vas a venir vas a tener un conflicto. ¿A vos te gusta ese enterito? En el caso de Zaira se le ve muy bien. Es raro cómo está ensamblado el... Sí, porque parece que hay que sí o sí posar como pasa Zaira. Porque si te quedas derechita Queda como que se te cae una mataza de chocolate Te subió un gato con las patas llenas de barro Bueno, si ya ves el nombre de la descabezada Escribinos, arroba la jaula de la moda Y seguimos con la coqui No se lo pierda, ya volvemos Ha cambiado este programa Last night, darling I lost my underwear